y donde me quede nos quedamos por ajuyá las trampas por arte de magia dejaron de servir no bueno si esas aún funcionan no sé por qué veamos si tengo suerte y estos jarroncitos tienen algo de arena a perfecto aunque sea un tanquecito eso me ayudará bastante y aquí voy y voy de vuelta templos antiguos que se derrumban tutorial de cuerdas aguas mágicas no las necesito por ahora o sea siempre entran las aguas mágicas en un mal momento siempre es casi casi cuando inicio el vídeo y no cuando va a terminar porque ok vamos bien se puede decir que si vamos bien no es cierto tengo que agarrar eso primero ah genial claro cierre la ventana claro solo tengo que trepar la cuerda y luego brincar un salto como de medio metro y listo creo que el que diseñó este castillo era el mismo que construyó recon city por qué sacas la espada no hay pelea aquí ah 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 y así se matan a las monas de rojo como no, entonces por qué traes un cuchillo y te estás golpeando, pues si deseas hacerme daño es más, la dona desea hacerme daño ¿lo ven? ¿ya lo estás casado? quiere golpearme y torturarme corre, 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 que te debo no, no es monana no, aquí no puede correr como nena debería debería, pero no conozco como nena hay que calcularle bien ahora ok falló el cálculo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí aguas mágicas y un portal para viajar en un tiempo algo va mal ok ¿será ese botón? no ¿será este botón? no ¿será este botón? sí ¿con este de aquí? sí ¿con este de aquí? sí y este de aquí y este de aquí perfecto segundo viaje en el tiempo y sin tardis he conseguido el ojo de la tormenta uh, ahora puedo congelar el tiempo ¿quieres guardar la partida? sí, ¿por qué no? es una partida muy partidosa es una partida muy partidosa guardando, no apagues el sistema no apagues, no apagues, no apagues, no apagues, no apagues no apagues, no apagues, no apagues lo apagaré oh shit mmm ok por desgracia hay que dejar este video un poco más corto de lo normal así es que si no, no alcanzo a llegar ¿qué? porque si no, no alcanzo a llegar exacto, si no, no alcanzo a llegar al próximo de esas aguas de estas aguas milagrosas aguas abiertas oye ¿suena la cascada? ¿no suena? ¿suena? ¿no suena? ¿suena? ¿no suena? jajaja bueno irónicamente no suena cuando la estoy viendo pero está bien nos vemos la próxima adiós adiós adiós